Muy buenas chavales, amantes del KIDES, bienvenidos un jueves más aquí al canal del SASTRE Hoy traigo para enseñaros una funda para una pistola, para una MK23 Con el sistema incorporado para llevar el silenciador aparte Nada, si queréis verla, por cierto, soy Edu, el SASTRE del KIDES Y si queréis verla, ahora os la enseño Vamos al lío, hasta ahora Bueno chavales, aquí tenemos lo que es la funda Vale, en este caso Este compartimento es para portar el silenciador También se le puede desmontar por si no lo quieres llevar Vale, y solo llevaría lo que es la cartuchera para Para llevar la pistola Y entonces, pues bueno, esto, como podéis ver, silenciado se desmonta Y cuando no lo usas, pues lo llevas portado aquí, se grapa Y se hace de tope Esto de aquí, muy difícil que se caiga Porque hace mucha fuerza, el grip Y es difícil que se lleve ese algo Entonces, para sacarlo, o bien tirar para arriba O bien tirar así Vale Para ponerlo Nada más que graparlo y ponerlo al tope El tope está para que no se baje para abajo Pero bueno, igualmente es difícil bajarse porque hace mucha presión Entonces, esto sería cartuchera para la pistola Y ese grip que hace, muy bueno Y luego aparte, aquí tiene el tornillo para regular Si quedase floja, lo apretarías Para que se te cierre la boca y te haga mucho más fuerza Tiene enganche por los dos lados Enganche para las medidas de la tipo Blackhawk Por los dos lados, por si las queréis de izquierda o derecha Vale Y en este caso Como podéis ver El silenciador está al revés En verdad tenía que ir así Y así, bueno, también se puede poner, ¿no? Porque la medida es la misma Pero está puesto así porque El cliente le quiere llevar en la espalda Así Y sacar por abajo Entonces el silenciador va así Porque la tope va abajo Así que nada Colón negro, 2 milímetros Y esta es la funda con Con el porta silenciador Para la Soco, la MK23 Bueno chavales Espero que os haya gustado la funda Que os haya gustado el vídeo Es un sistema muy bueno Para aportar el silenciador aparte Y nada Como siempre Pues ya sabéis Aquí os dejo el enlace Para suscribiros Si aún no lo habéis hecho Aquí el enlace Para ir a la página web Para cualquier consulta Cualquier pedido Y aquí unos vídeos más Para que sigáis disfrutando del canal Así que nada Un saludo Y nos vemos en el próximo Hasta luego Pero ¡Vamos! ¡Vamos!